Me gusta darle mérito a la gente que hace obra de caridad. En este caso, la barra organizada del Real España en Tegucigalpa realizó una actividad de donación a través de las aldeas SOS en la ciudad de Tela. Gonzalo Carías tiene las imágenes. El evento Mega Sonrisa llegó por primera vez a Tela y se desarrolló con los niños de aldeas infantiles SOS. Se compartió con ellos y se les llevó juguetes, comida, piñatas, entre otras cosas. También se desarrollaron dinámicas con los niños. La actividad es parte de la responsabilidad social que realiza Boret y Real España a nivel nacional. El próximo evento de la Mega Sonrisa se desarrollará en la zona sur del país en la Comunidad Sartegenal en San Lorenzo Valle el próximo 20 de septiembre. Felicitaciones a la barra organizada del Real España en Tegucigalpa. ¡Gracias! ¡Gracias!